¡Suscríbete al canal! 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 Oruokutana Mukama katonda Kuanga katonda Ama nyi Nchorunako Tumuliguri yako Luedebedie Satu Kutuli Orunako Lumuliguri yako mwe Amasoga mwe Luegarizivoka Aulila Namumuliwa Nga Katonda Okumanyanga Oborunji Na obovi Stani Ayugirevi gambo vino Tumuliguri yako Katonda Amanye Nti amasoga mwe Luegarizivoka Jisoka mbiona Chorunosoka kweboza Amasoga vano Gari maziwe Obaneda Amasoga vano Gari maziwe Obaneda Luwachi Abategeza Ntumuliguri yako Amanyi Tumuliguri yako mwe Amasoga mwe Luegarizivoka Chibuzo chinja jori Iva Waluwalu nyidiri Orutulaga Ntiamasoga mwe Gari maziwe Neda Baribaraba Babelosumisa Satu Mokaga Mokazi Buyanaba Buhasoga mwavia Buyanaba mwavia Hauduliguri yako juga Yayangagusa Gracias por ver el video. 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 Gracias. No. Gracias. No. 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 So Nabo Abari Mu Mubiri So then, they that are in The flesh Cannot please God, just a kind Reminder You are yourself In flesh Because all your Spiritual inner being Are contained By this flask Called the body Now, flesh Context Eno, we know Kujistardinga, no jitegera Ntisimu muviri O gogulie mele Nedda, o muviri O gogulie mele, sigwe Gwa sindi kiliza Eva, ukulia Echibara Nedda O wadoch manyi Bible Yesumesa Muchitavo Echaba Korinso Echisokirako Dala Bili ya yo Kuminabili Egamati Nti Tetuawebwa fe Moyo Gwansi Duka yo Bakorinso Echisoka Bili Kuminabili Na ye Fe Tetuawebwa Moyo Gwansi Waburo Moyo Guva Eri katonda Tuloketu tege Eri katonda Biatuwa Obuwa You get it Nende mpola So Fetetuawebwa Moyo Gwansi Kitege Zachinti Eri Eri Moyo Gwayo Gwerina Eri Eri Moyo Ogufuga Eri Eri Moyo Ogujikulembena Gwaguno Moyo Gwagumu Kristo Gwayari Asisinkani Dua Okukiriza Ntibu Onovu Namira Nakuwa Obugaga Oguwansi Nechitiwa Chazo Gwaguno Moyo Gwagumu Basiba Nibanyabo Ogwari Moiva Okumukozesa Okulaba Chiari Talina Kuraba Iyayaka So This is The spirit Of The world Moyo Guno Oguwansi Kasta Gubera Mugodamugo Then You Are Turning To be The man Of Flesh You will Never And never Please God Barumi Monana Monana Nchidamu Yena nchika Atiriza Kasita Okiriza Omoyo Guno Oguwansi Neguwamba Obudambo That's why Ogendo Kuraba Nga Aba Rokore Aba Wambidua Omoyo Guno Aba Kata Gute Gede Guta Andiko Kubako Kuzisa Boni Baru Oza Barimukule Katonda Pijok Kwasanga Barina Vaimbi Habensi, bakoze nabo, enyemba, bagenze kubitu tibiabwe, bakoze vintu, kugambensi ekanisa neokoli vintu, ngono wensi changu kuchizura, diya gundi chokoze sichilofo, gundi chokoze sichilunji, ngensi esobola nukukunenya, ni gamba murokoli, si gue aninokola chino, ulimurokoli, tomba, murokoli haaneta, murokoli takola buatio, kwe gamba nga alaba, gue na ye, tewarii njauro, obu kusa, obu bi, obu gende didara kulevo, ya waguru, ngamurokoli, ya tambura buatio, kwe gamba, bulikasera, bulikasera, kwe gamba, bulikasera, 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 uwe gamba, disinga changi, singa changi, singa changi, nechitali chicho. Gweungamunda mbwe, toina uotura, noga madiwe wawo, elamina, chenina, che changi, chesirina, si changi. Gweungamunda mbwe, Na yefe, tetuawewa, moyo, Mgwensi. Hallelujah. Babu le sumisa, Kuminasatu, Noko ugera, tu ugera, evyo. Simu vigambe vya magezika vantu, Viga igiriza, kwa bulu moe vya igiriza, Kutu tegera ganya evyo, moyo, Nevyo, moyo. Mwaka mawafi, Yeba ziwe nyo. Mwaka mawafi, 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 ¡Gobelera o mobili! ¡Kakuru nyo! ¡Kaulirize! ¡Wanji! ¡Kubanga! ¡Aba gobelera o mobili! ¡Baro uoza! ¡Bia mobili! ¡Obo mfuna! ¡Naya abba gobelera o moyo! ¡Bia moyo! ¡Kubanga! ¡Aba gobelera o mobili! ¡Kankuleke! ¡Osoke! ¡Okaruwozem! ¡Akanto wako! ¡Kubanga! ¡For they that are after the flesh! ¡Don't mind the things of the flesh! ¡But they that are after the spirit! ¡The things of the spirit! ¡Banga! ¡Aba gobelera o mobili! ¡Baro uoza! ¡Bia mo viri! ¡Iv! ¡Mubi ya roo uoza! Ya roo uoze vyo mobili! ¡Luachi! ¡Kubanga ya gobelera o mobili! ¡Tetua wewa! ¡Moyo! ¡Gwa! ¡Nsi! ¡Nsi! Edino moyo guayo! ¡Omoyo guno guensi! ¡Kastagu kuwamba! ¡Nikuta niko kuwela! ¡Chitundu! ¡Kubura muguo! ¡Ven tu genda kugamba! ¡Muroko le ata mbulira momo viri! ¡Oyo murokole ya fuka wa mobili! ¡Wai! ¡Kubango moyo ogufuga moye! ¡Moyo teguva ilikatonda! ¡Omoyo guva eri! ¡Nsi! ¡Naye! ¡Singoba ogobeda omoyo! ¡Jawa kutegeza! ¡Ogobeda chitu! ¡Ero werofuna! ¡Bia Moyo! ¡Kasta omoyo guno! ¡Gutura vie! ¡Oguri! ¡Mobakori nso! ¡Echoku! ¡Bili! ¡Kuminabili! ¡Kumina bili! ¡Bili! Biblia ingesumesa! Biblia ingesumesa Biblia ingesumesa! 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 Biblia ingesumes?" Biblia ingesumesa! Biblia ingesumesa! Biblia inges fps! Kukustula Hello Ni olecho gote guli nafuzibu Goe guli Okukole hecho Che guli no kukora Gua gukoma andinga Nkade mu Gwe akoma andinga omobili ogo Wanunza yugera Amplira Ndiwa dembe Okoma andinga omobili guno Ni ngamba Ndika wakati Nsaze ochima Era nganjokirichigambecho Mba Mpambi duwa Mbe ira ndi under a bondage Of this spirit of the world Era mmanya Ndi nao this spirit of the world Is working in me Now Mmanya Kuange vyo moyo Bite giriwa na moyo Mbambi duwa Mbambi duwa Ntuwa alivuwa Ngeendirira Mmanya Watch Kuanga ndi Wa moyo Mbambi duwa Mbambi duwa Ndiwike k tasty On Music Tuto Monal I chipa Mkuewaze ataguawo Uli katonda omuagarua Mbrinya dia mkama wafe Yesu Cristo Abira Omram Wewale gue Atuagara ilayatuagara Notusanyisa fe Okwela Havana Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.